Hola, mi nombre es Juan David Mejía, soy colombiano y hoy me estoy graduando de mi maestría de divinidad en el Southern Seminary. Hola, mi nombre es Luis Martínez, soy de Venezuela. El día de hoy estoy adquiriendo una maestría en estudios teológicos del programa hispano del Southern Seminary. Hola, mi nombre es Aura Hernández, soy guatemalteca. Hoy tengo el privilegio de graduarme de la maestría de divinidad del Southern Seminary. Mi nombre es Oscar Vásquez y soy de Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Amelia Lorena Grote y hoy me estoy graduando del Seminario Bautistas del Sur con la maestría en estudios teológicos. Yo soy de Argentina Tengo mi esposo que es Kurt y tengo tres niños, Lila, Josías y Abby. Esta experiencia en el seminario ha sido una gran bendición a mi vida. He podido abrir mi mente a diferentes perspectivas teológicas, he podido recibir herramientas para el servicio ministerial y me he podido beneficiar de las enseñanzas y de los materiales de cada una de estas clases. Mi experiencia en Southern ha sido una bendición para mi puesto como capellán de hospicio y como pastor laico en First Baptist Church of Hacienda Heights en que me ha preparado a pensar bíblicamente y críticamente en cómo ayudar a mis pacientes que están a punto de pasar de esta vida a la vida eterna y también para poder dar consejería, predicar y a cumplir con el rol pastoral a donde Dios me ha llamado. De todas las clases creo que la clase que más recuerdo fue la clase de Historia de la Iglesia en la cual pude identificar cuáles son las raíces de mi fe y cómo alinearme con la fe bíblica, histórica y ortodoxa. La clase de Griego creo que fue la que más me gustó, más me encantó, creo que la que más utilizo en mis estudios. Y la razón principal es porque a través del Griego tú puedes ver más a profundo lo que la Palabra de Dios te dice en relación a Jesucristo, en relación a su Iglesia, en relación a su venida. La clase que quizás tuvo mayor influencia en mi tiempo aquí en el seminario fue la de Evangelismo Personal y la clase de Misiones. Me di cuenta que fui salvado por mi Salvador con un propósito, el propósito de que su salvación sea conocida hasta los confines de la Tierra. Mi clase favorita fue Hebreo Básico con el Dr. Hernández. Ha sido muy divertido aprender Hebreo y hasta mis nenes cantaban canciones en Hebreo. Pero todo el programa, cada clase ha sido una bendición y algo que me encantó fue que los profesores nos animaban a poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Y eso para mí fue un buen recordatorio de que todo lo que he aprendido tengo que ponerlo en práctica, ya sea como mamá, como esposa, como miembro de una iglesia local. Así que los quiero animar a ustedes, si están interesados en estudiar y capacitarse teológicamente, a unirse a este programa hispano. Te animo. Si sientes que has sido llamado al ministerio y si estás considerando capacitar en tu educación, te invito a que pruebes y lo hagas con el programa hispano del Southern Seminary. Si estás considerando estudios teológicos, te invito a considerar el programa hispano del Southern Seminary.